Bueno chicos, pues estamos aquí con otro chacalito que me encontré por ahí paseando en la calle Él dice ser este trabajador de obra y nos va a contar ahorita un poco de su chamba, un poquito de él, un poquito de su vida A ver brother, ¿cómo te llamas o cómo te haces llamar? Y me dicen el flaco Por favor, dinos en qué chamba habla Pues yo trabajo en una obra en la cual me dedico al oficio de carpintero Y en mi oficio, pues sí, me gusta por las cosas que aprendo más que nada Me gusta el olor de la madera ¿El olor de la madera? Ya que tiene un olor muy llamativo para mí ¿Y desde cuándo estás chambeando de carpintero brother? Pues de hecho apenas empecé, no tiene mucho, hace como... Pues era unos tres meses, anteriormente trabajaba de albañil Y este, pues me invitaron al trabajo de carpintero Ajá Y pues sí, me llamó la atención, me gustó mucho ¿Eres chambeabes del bañil y luego te pasas a carpintero? Del bañil me pasas a carpintero ¿Ahí mismo en tu chamba, güey, o ya por otro lado? En diferente empresa, bueno, sí, en diferente obra ¿Siempre has trabajado en la empresa, ¿verdad? ¿Nunca has tenido así como que un negocio propio o algo así? No, nunca ¿Quién te enseñó el negocio, güey? ¿Ahí mismo en tu empresa, güey, o algún familiar, o un vecino, güey, no sé? Pues hay alguien que se llama necesidad de carna Ajá Y pues fue la necesidad que me llevó a la obra ¿Y ese casco para qué lo utilizas, güey, o sea? Porque hay objetos que te pueden llegar a caer de... O sea, de arriba hacia abajo, dependiendo en qué zona andes Pero dices que... Por protección, pues Tú no eres de así de... De albañil, güey, o sea, eres carpintero Sí, ahorita actualmente soy carpintero Pero aún así te hacen llevar el casco O aún así me hacen llevar el casco Ok Un favor, ¿ya te lo puedes retirar? Ok Antes de continuar, te pido de favor que revises la descripción de este video Pues ahí van a estar mis redes sociales Y la forma de entrar a los grupos de WhatsApp Y, obviamente, por favor, suscríbete a este canal Ay, güey, estás guapetón, güey Ah, vale, gracias ¿Cuántas elecciones tienes? 19 19 19, seguro, güey No, esa mentira, güey No hay edad, güey No, 19 ¿Sabes con qué? 17, güey No, pues no me dieran trabajo en las empresas, ¿estás de acuerdo? No, muy bien, güey Oye, güey, pues plantejanos un poquito, güey Queremos saber Un poquito nada más ¿Tú qué opinas del ambiente gay, güey? Pues mira, en el ambiente gay, para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Pues tengo varios conocidos, varios amigos que son gays Y, pues, los trato bien, a como me traten, los trato Ajá ¿Te vas a echar a cotorrer con ellos, güey? Pues, en ocasiones En los fines de semana O cuando se testa la oportunidad de asistir a un evento con ellos, pues, pues sí ¿Eres así de... que vas a las fiestas así de... de la calle, güey, de los sonideros y todo ese pedo? No, pues, hasta ahorita ya dije un poco de eso Ah, pues sí, ¿y cómo te tratan? Pues, te digo, ahorita actualmente no he tenido la oportunidad de salir con una persona gay o así Pero, pues, mis conocidos son... pues, no, no los he ido a visitar igual Pero, pues, ahora que haya oportunidad, pues, pues sí ¿Te pones pedo con ellos? Sí ¿Sí? De hecho ¿Has tenido algún acercamiento con alguien de ellos o una experiencia con alguien? Pues... No te voy a mentir, la verdad que... Primero, primero, dime, güey, ¿a ti te gustan las mujeres? Sí ¿Eres hétero? Heteros, es claro, o sea que te gustan las mujeres, nada más Sí ¿Sí? Sí, solo mujeres, pero en cuestión, por ejemplo, a la pregunta que me dices Pues igual los trato chido, pero... Solo hubo una ocasión en la que... En la que sí tuve un acercamiento más con... Con un gay Ok, ¿eso cuánto tiempo tiene, güey? Uh, eso fue... Hace como unos 3 años, más o menos No, mames, tú estabas más chiquito Cuando estaba más chiquillo ¿Qué, fue una pedo o qué? Eh... En el trabajo lo conocí y... Pues así... Me empecé a tratar y lo empecé a tratar y... Pues se llegó la oportunidad de... Estabas pedo, supongo, ¿no? Sí, dices que estabas pedo Sí Ebrio, sí Oye, brother, platícanos un poquito nada más, güey O sea, tú que eres hetero, güey Sí Tú eres hetero, dices, güey O sea, que te gustan las mujeres, güey ¿Cómo... ¿Cómo es que un hetero como tú, güey, luego a veces llega a caer con un gay, güey? Porque ya ves que los heteros dicen que no, que no, mames ¿Cómo crees que yo me voy a meter con un güey? Pues a eso yo creo que se le llamaría machismo, ¿no? Y al final acaban... O siempre tienen alguna experiencia, güey Pero... Pues es que yo creo que todos hemos tenido una experiencia, ¿no? Ajá Solo que, pues... No todos tenemos, este... Dijan, pues, hay, este... Los huevitos suficientes para reconocerlo O decir, sí, güey, ya estuve con él O cosas así Ajá O sea, sí me debe explicar, ¿no? O sea, ¿les da pena? ¿Les da vergüenza, no? Supongo que sí ¿A ti ahorita te está dando pena? Eh, no ¿No? ¿No te arrepientes de ese acercamiento que tuviste? Pues no, porque igual, este... Como dicen, pues hay muchos, este... Pues ya no te la platican, ¿no? Ya no te dicen que así o cosas así Ajá O sea... Yo soy como que de esos de... Aprenderla, este... Un poco más de... De la vida, no saber, este... No sé, cosas que les gusten a ellos Y cosas... O sea, intercambiamos palabras, ¿no? ¿Te gusta experimentar? De hecho, eso ¿Te gusta experimentar? Exactamente ¿Tú vienes mucho a la mecha? Eh, no, casi no No Muy poco ¿Te has llevado a alguien aquí de la mecha? Pues te digo, cuando normalmente vengo, pues vengo, este... A ver a las niñas pobres Cada que vengo, pues... Vengo por... Vengo a relajarme, ¿vale? Con una... Con unas chicas de por aquí, güey Que andan chambeando también Exactamente Oye, brother Y si no es mucho así Nada más para saber, güey Es como cuánto sale el business, güey Cuando te llevas a una... Una persona así, güey Pues que varea, güey Es que... ¿Tú eres experto en eso, güey? ¿Te consideras experto ya en... En ese pedo de estar... Pues... Pues, o sea, ahorita que no tengo... Bueno, o sea, no tengo la mentalidad de tener una chica así estable Ajá Pues no, no me considero experto, porque muchos dicen Ah, voy a hacer esto y esto y a la media hora Pues nada más nada O sea, sí me entiendes O sea, soy de esos que... Cuando se arma la acción, se va a hacer en... En la acción, pues, sin decir nada ¿Las chicas que te llevas, güey, si se portan bien contigo? Sí ¿Nunca te han hecho un feo? ¿O te han robado, güey, o algo así? No ¿No? No ¿Más o menos en cuánto andan, güey? Pues... Es que vayan los precios, te digo, güey Pues no sé si decir el precios y va Ah, si no, no se puede, pues no, güey No, dejemos así, va No, pues no se puede Muy bien, brother Pues ahora rápidamente, por favor, plácticanos ¿Cómo fue ese acercamiento, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué show, güey? ¿Ese acercamiento que dices que tuviste en algún momento con, pues, un vato? Pues fue un valedor, güey, o sea Yo lo coincidaba con amigo, pero, pues, este Ya en la peda, pues, empezó acá el cotorreo más chido, más hot, más cachondo Y se empezaron a ver las cosas Ya cuando menos sentí, pues, ya Ajá ¿Y tú te dejaste? Pues sí, igual, este ¿Sí, no? Sí, pues, empecé, este, a Digámoslo, a disfrutarlo ¿Lo has repetido, güey? No ¿Esa fue la única ocasión? Esa fue la única ocasión ¿No te arrepientes hasta el momento, güey? Si dices que no No ¿Lo volverías a hacer? Eh, no lo sé, la verdad Bueno, ese no lo sé Como que ya me dio a que Puede ser que sí, ¿no? O sea, creo que como te digo, todo se da en el momento exacto O preciso, no sé Ok, 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 ok Muy bien Muy bien, brother Pero ya para acabar Más o menos, ¿cuánto tienes de poder, güey? Pues no sé No me voy a saber si con tu mamá que no sabe Dieciséis, diecisiete, más o menos Muy bien, brother Perfecto Oye, ¿crees que me puedes regalar una extensión? Eh, sí, claro Muy bien, brother ¿Cómo me dijiste que te llamabas, güey? Al que te ponía Me dicen el flaco El flaco Muy bien, flaco Pues muchísimas gracias, güey Que te vaya muy bien tu chamba Y muchísimas gracias por esta entrevista, ¿va? Gracias, saludos